Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy pero muy buen día. Miren, a esta altura del partido hay que empezar a sustanciar diferencias. Cuando el macrismo, cambiemos mi ley, hablan de gobernar el país, lo que buscan es, y lo que te ofrecen, es eliminar el Estado. Sí, ¿cómo? Eliminar el Estado. No quieren que haya más Estado. Había un gran pensador del peronismo, Raúl Escalabrini Ortiz, que decía que el Estado era la ley de los pobres. El Estado es el que controla, regula, administra, fiscaliza para abajo, para el trabajador, el empleado, el pobre, la clase media. Entonces, lo primero que te plantean es eliminar el Estado. ¿Pues estás de acuerdo con que se elimine el Estado? Pensalo, ¿eh? ¿Qué sería de tu vida sin el Estado argentino? La segunda propuesta es eliminar los derechos laborales. Esta mentira ya la dijeron en los 90, que si se perdían todos los derechos laborales, eso automáticamente generaba trabajo. ¿Vos te acordás cómo terminaron los 90? Los 90 terminaron con la Argentina hecha mierda, al borde de una catástrofe social sin precedente, que coronó el 19 y 20 de diciembre del 2001. ¿Estamos? ¿Vos estás de acuerdo con que se eliminen los derechos laborales? Eliminar el Estado, eliminar los derechos laborales. También te proponen eliminar la jubilación estatal. ¿Cómo, cómo? Eliminar la jubilación estatal. Quieren que volvamos al régimen AFJP, donde se puedan jubilar y bien el 20%. El resto, que miren de afuera, que se cague, que se cague. Porque la esencia de la filosofía neoliberal conservadores se salva al 10%, el resto que se cague. Que se muera, que se pudra, que se joda. La cuarta propuesta que te hacen Macri, cambiemos mi ley, es eliminar todos los planes de ayuda social. Todo. Eliminar todos los planes de ayuda social. ¿Eh? Hoy hay 22 millones de argentinos protegidos, que reciben un plan, dos planes, tres planes. El Estado que llega lejos y le pone la mano en el hombro a millones. De un plumazo, quieren cortar los 22 millones de subsidios que hoy da el Estado argentino. No te olvides, ¿eh? Acordate bien. Eliminar el Estado, eliminar los derechos laborales, eliminar las jubilaciones y eliminar los planes sociales. Todo para que los ricos estén cada vez mejor. Bueno, yo sabés que te digo, si los votaste, suicidas, te pegás un tiro en la cabeza o en la bola. Y lo peor es que le pegás un tiro en la cabeza a tu familia. Vos tenés que elegir. Mi consejo es no te suicides, ¿eh? Mirá que van por vos. Van para que vos votes en contra tuyo. Ninguno de esos tipos está dispuesto, como ya lo demostraron los cuatro años en los que estuvieron, a hacer un carajo por vos. Pensalo bien. Después, después, no digas que no te avisamos, ¿eh? ¡Ay, yo lo voté y no sabía! No digas que no te avisamos. Centenares, miles de compañeros en todo el país te estamos diciendo, cuidado con lo que haces, ¿eh? Mirá que estos vienen a deshuello. Si sos pibe que tenés entre 16 y 20 años, claro, pregúntale a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, ¿quién carajo era Cavallo? ¿Y qué tiene que ver Cavallo con mi ley? Pregúntale. Yo soy un negro de mierda, un marginal, un sorete, lo que vos quieras. Ahora, camino sobre un pasado limpio, sano y respetuoso, dice un gaucho por ahí. Y lo que me gusta siempre es toparme con la verdad. No te mates ni mates a tu familia. Potá, nacional y popular. Cualquiera, de Cristina, Alberto, de Massa, no sé, al que quiera, Aguado, el que quiera votá. Pero votá nacional y popular. No te pegues un tiro en la cabeza. Después, no digas que no te avisamos, ¿eh? Que tengan buen día.